muy buenas chicos sean bienvenidos yo a sus amigos estamos aquí para otro capítulo más de genshin impact en este caso vamos a hacer la segunda parte del jardín peculiar y vamos a ver qué nos van a dar al final vale voy a cambiar mi equipo nada más y nos vemos dentro del juego poste de aguante menos 80 eso no me interesa daño de ataques descendentes aumentan el 50% de más cuando eso es para el chavo para la toalla no nos va a dar como tal ya la sabemos podemos hacerla bien no pongo vale aquí 3 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 me han trolleado es que no dice 3 me lleva a la fregada por eso ok yo mismo me trolleé y si fui yo 3 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 perfecto no está nada y no estoy de proyectil no está tan difícil estará no sé si será lo mismo de la vez pasada supongo que no no más difícil ya me pegó me lleva a la fregada por eso digo que no puedo hacerlo yo no estáis no estáis no estáis no estáis carajo ah, claro claro, no agarré ninguna facuña y perdí más de la que tenía claro eso no se vio bien la verdad acelerador de burbujas dice este no debe ser complicado en teoría ah, bueno, es para otro lado más lejos me imagino ¿me dejas pasar o me enojo? claro me dejas pasar cuando las burbujas ya están ¿no? inteligente ¿es en serio? claro claro ah, bueno me van a caer el daño crítico siento vale vale ¿un largeur? ah, el de piedra, ¿no? supongo hay mierda son dos son unos agresivos ¿no? ah ¡Gracias! ¡Ah, madre! ¡Le están echando a Benny Wu! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Lo siento, Lawture, pero no lo vas a hacer. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, gente, ese ha sido el desafío. Espero les haya gustado. Yo seguirme, despido y nos vemos hasta la próxima. Yo voy a seguir intentando aquí sacar, pues, todos los bonos. Y espero les haya gustado el segundo evento. ¡Nos vemos! ¡Cuídense! ¡Bye! Del Jardín Pecular. ¡Nos vemos hasta la próxima! ¡Adiós!